Bueno, tengo que hacer una función que me diga si un número es primo o no, ¿vale? Vamos a guardar esto con otro nombre Es primo Vamos a ver si un número es primo Lo primero que vamos a hacer es leerlo Voy a ir quitando cosas aquí Y vamos a poner aquí Número Voy a poner el bar del alto Entonces con número Y ahora vamos a ver si es primo o no Esto es un poquito Y lo vamos a hacer con una función Function es primo En la función le pasamos un número que es n Lo podemos llamar n perfectamente Luego llamaremos a la función desde este programa que es el programa principal En principio el número es n ¿Vale? Y en principio vamos a ver una variable Primo que puede tener verdadero o falso Verdadero si es primo y falso si no es primo Entonces en principio los números son primos Nosotros vamos a suponer que es primo Y si encontramos que se puede dividir entre un número de estas que no es primo Y nos vamos a salir del programa Entonces Yo tengo que hacer Lo que te he dicho Desde 2 Hasta El número menos 1 Yendo de 1 en 1 Va a salir más corto que ese Yendo de 1 en 1 Tengo que dividir Y tengo que ver si el resto es 0 Si el resto es 0 Es que es divisible Entonces me sale Inmediatamente Y si no sigo probando Si El resto de dividir El número n Entre i Es 0 Significa que no es primo Vale Y si no es primo Lo que tengo que hacer es que primo Igual a false Break Eso es que se sale del programa Vale Y si no va a llegar a terminar Primo va a ser verdadero Y lo que tiene que hacer es devolver primo Devolver primo Es que El resultado de la función Va a ser True Vale Y no se porque no he puesto In return Pues entonces está mal ¿Estás seguro que eso lo ha hecho? Que cuando pone un break Ah no Es que se sale del bucle Vale 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 Sale del bucle Lo que hace el break Se sale del bucle Y llega aquí Entonces primo es falso Porque es divisible Ya está Entonces interluzca un número Si Es primo n Fíjate que es primo n Lo que devuelve es verdadero o falso Entonces si devuelve verdadero Va a pasar por aquí ¿Vale? Si es primo n Va a decir Alert El número Es primo Y si no Va a decir El número No es primo Pero lo que hace una función Es resolver un montón de De problema ¿Vale? Porque ya solo tienes que llamar una función Para saber si el número es primo o no Aquí n está mal Aquí tengo que poner el número Para llamar la función Con el valor que yo le meta No me adiciona No me adiciona No me adiciona No sé que está mal Algo está mal ¿Vale? Vamos a ver lo que está mal Eso es que algo está mal ¿Vale? ¿Vale? Pues sí Sí que funciona Yo lo que quiero es que O sea ¿Ves cómo llama la función? Esto es la llamada a la función Y esto es lo que devuelve la función ¿Vale? Yo te he dicho que el Javascript No es tipado Es decir Tú no le tienes que poner Tú poniéndole var Puedes meterle un true o un falso O un número O una letra O una cadena Lo que a ti te dé la gana Entonces true significa verdadero Y false significa falso Que es precisamente Lo que pide un if Un if Requiere un aprendiz Aunque sea verdadera Falsa Entonces según sea primo Imprime ¿Es primo? ¿Puedo imprimir que es primo? ¿Puedo imprimir que no es primo? ¿Puedo imprimir que no es primo? Y el bucle lo que va haciendo Es comprobar lo que te he dicho Desde 2 hasta n-1 Porque divisible entre 1 siempre va a ser Y entre n también ¿Vale? Una vez que esté hecha la función Ya si te dice Como te dice el ejercicio Que encuentre el mayor número primo Claro pues tienes que ver Si el número es primo o no No solo si es mayor Sino si además es primo Si es mayor Y es primo de más Pues lo tienes que cambiar Deja Si Y Y ¡Gracias!